La hija de Carlos Villagrán Kiko se vuelve famosa tras crear contenido explícito De la vida personal de Carlos Villagrán ciertamente conocemos muy poco, entre ello que tuvo siete hijos, siendo así que de quien ahora hablaremos es de una de sus hijas, se trata de Vanessa Villagrán quien además funge como manager de su padre y bueno, recientemente dicha joven se ha convertido en tendencia porque ha decidido continuar con su carrera como modelo, debut que ha realizado abriendo su cuenta de OnlyFans en la que ya cuenta según los datos con al menos 46 fotos y 6 videos de ella posando en una muy atractiva lencería y quien sabe, puede que pronto comience a subir contenido más subido de tono para aquellos seguidores quienes desean tener un poco más de ella y cabe destacar que es en Twitter donde comúnmente promociona el material al que pueden acceder sus seguidores si es que lo desean ver sin censura. No olvides suscribirte y regalarnos un like Gracias por ver el video. Y